Y miren esto, más de 20 años se demoraría la recuperación de la fauna y la flora afectadas por los incendios de las últimas semanas. Expertos afirman que es posible hacerlo, pero que la zona no volvería a tener las mismas condiciones por la gravedad de la conflagración. Lamentables son los resultados de los incendios de las últimas semanas en la ciudad. Lo que eran zonas boscosas, hoy lucen como un completo desierto. En Altos de Menga se vieron afectadas 100 hectáreas de bosque. En el Cerro de la Bandera 20 y en el kilómetro 7.5 de la Buitrera 10. Para un total de 130 hectáreas afectadas aproximadamente. Estaríamos hablando de un proceso de unos 20 años para volver a recuperar la masa boscosa que teníamos. No van a volver a estar en su estado originario porque se perdió toda la vegetación. Lo que hacemos nosotros es un proceso de rehabilitación ecológica y es tratar de llevar las zonas afectadas hacia el modelo de restauración que nosotros seleccionamos, que por lo general son zonas de bosque secotropical en mejor estado de conservación que las zonas afectadas. No solo la fauna y la flora sufrieron las consecuencias. Ahora la ciudad sentirá el aumento de la temperatura al no tener zona boscosa. Los expertos afirman que aún no pueden iniciar las labores de recuperación. Al perderse todo este potencial vegetal que hay ahí, la temperatura se va a sentir más fuerte en las zonas aledañas. El suelo va a sufrir erosión producto de esta pérdida de la capa vegetal. Comenzar un proceso que en este momento no podemos iniciar con los presupuestos y pronósticos que existen de pocas lluvias porque serían esfuerzos que podrían perderse. Es importante que la ciudadanía esté alerta y no realice acciones que puedan ocasionar una nueva conflagración. No deben realizar quemas de ninguna naturaleza, ni de hojarasca, ni de basuras. Hay que disponer adecuadamente los residuos y todo este tipo de quemas están completamente prohibidas para evitar posibles incendios. Las entidades hacen un llamado a las personas que deseen ayudar con la situación de la zona rural de la ciudad a que no lo hagan solos y se comuniquen con la CBC o el DACMA y se unan a la red de ayuda que estas entidades están creando.